Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal, le doy las bienvenidas y si eres la primera vez que me ves, mi nombre es Johanna. El día de hoy vamos a hacer reseña de una paleta que me ha encantado mucho, la tengo usando ya más de 7 mesesitos, así que ya les puedo dar mi opinión sobre esta paletita y es esta maravilla de aquí, de la marca Revolution Makeup Revolution London. Es una paleta de blushes para vernos muy bonitas, esta es la caja y este es el empaque de aquí. Esta es la paleta en el color Hot Spice, ahí se las voy a dejar para que ustedes vean. Una vez abierta dura 12 meses, siempre, siempre, siempre asegúrense de escribir en la parte de atrás de la cajita la fecha de expiración de su producto, así no se pasan del tiempo que tienen que estar usándola. Bien, la paleta es súper bonita, es en color negro, las letras en color dorada, está muy chévere. En la parte de atrás dice lo mismo que la caja, Hot Spice, ese es el tono. Y una vez abierta, viene con su espejito y viene por supuesto con los colores del blush. Ahí están, están muy bonitos, vamos a hacer swatches. Estos son unos colores más cálidos, en color como salmoncito, luego vamos para los rosados, un color más neutro y viene dos highlighters. Vamos a estar probando los colores para que ustedes vean qué tan piquen, tan bien pigmentan esta paleta. Voy a ponerme un poco en cada dedo, de todos los colores que pueda. Ahí está, ¿ok? Y voy a ponerlos aquí, vamos a poner los primeros cuatro y luego este de aquí. Bien, ahí está, ¿pueden ver? Ahí está. Ahí está la pigmentación de esta paleta, es divina, con un poquito pigmenta muy, 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 pero muy bien. Ahora voy a agarrar el color de los highlighters para que ustedes también puedan apreciar. Y lo vamos a poner, ¿por dónde lo pongo? Vamos a ponerlo por, ¿por dónde? Por aquí. Ahí está. Estos son los dos highlighters y realmente pigmentan también muy chévere. Ahí está. Y ahí están los highlighters y los blushes. Los blushes me han encantado, todos pigmentan con un poquitito que le pongas. Pigmentan muy, pero muy bonito. Como les digo, tienen en color, en tonos rosas y en tonos un poco más marroncitos con naranja. Así que está muy chévere esta paleta de Hot Spice. Como les digo, pigmentan muy bien, con un poquitito tienen más que suficiente. Es una muy buena paleta para regalar, ya sea para el cumpleaños de alguien. Es el regalo perfecto porque no tienes que estar comprando rubores uno en uno. Sino que ya tienes, aquí tienes dos, cuatro, seis, tienes seis rubores y dos iluminadores. Así que creo que es un producto como para el regalo perfecto, para el cumpleaños de alguien, para el día de la madre, para navidad, para cualquier época. Esta está muy, pero muy, pero muy bonita. Y chicas, espero que les haya gustado la reseña del día de hoy de esta paleta de Blush Hot Spice de la marca Makeup Revolution. Me ha encantado. La paleta cuesta, si no me equivoco, $7.99 en Ulta. Así que nada, nos vemos hasta otro videíto. No se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo. Suscríbete, activa la campanita y regálame un like al final de este videíto. Y nos vemos para la reseña de otro productito. Chau, chau.